Saludos bibliófilas y bibliófilos. La literatura fantástica ha sido un género que ha deleitado a lectores de todas las edades a lo largo de los años. Uno de los autores más destacados de este género es Patrick Rothfuss, conocido por su obra maestra El nombre del viento. Sin embargo, Rothfuss nos lleva en un viaje aún más profundo en su universo literario a través de su obra La música del silencio. Exploraremos este cautivador libro, desglosando sus elementos más destacados y su relación con la obra anterior de Rothfuss. Patrick Rothfuss nos sorprende con La música del silencio, una novela que, aunque relacionada con su famosa serie crónica del asesino de Reyes, tiene una historia independiente y cautivadora. Esta obra nos sumerge en el mundo de Auri, un personaje enigmático que habita en los subterráneos de la universidad. La trama se desarrolla en el mismo universo que las otras obras de Rothfuss, pero se aparta de la historia principal. Una de las principales fortalezas de la música del silencio es la creación de personajes profundos y complejos. Auri, la protagonista, es un personaje misterioso que ha capturado los corazones de los lectores con su singularidad. Rothfuss logra sumergirnos en la mente de Auri, permitiéndonos entender sus miedos, deseos y conexiones con el mundo que la rodea. La prosa de Patrick Rothfuss es, sin lugar a dudas, una de las más ricas y evocadoras en la literatura contemporánea. La música del silencio no es una excepción. Rothfuss utiliza un lenguaje mágico que pinta cuadros vívidos y evoca emociones profundas en los lectores. Cada palabra parece estar cuidadosamente seleccionada, lo que convierte la lectura en una experiencia sensorial. El escenario de la música del silencio es igualmente intrigante. Auri vive en los subterráneos de la universidad, y su mundo es un laberinto de pasadizos oscuros, habitaciones misteriosas y objetos olvidados. Rothfuss dota a este entorno de una magia especial, lo que hace que los lectores se sumerjan por completo en este mundo subterráneo y misterioso. Una de las cuestiones que atrae a los fans de Rothfuss es la relación entre la música del silencio y su serie principal. Crónica del asesino de Reyes Aunque los dos se desarrollan en el mismo mundo, la música del silencio se siente como una obra independiente. Sin embargo, los lectores familiarizados con la serie principal notarán conexiones, y referencias que enriquecen aún más la experiencia. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tuslibros.bip.com Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.